Hola a todos y a todas, gracias por estar aquí. Mi nombre es Rebecca Hubbard y soy la directora del programa de Our Fish. Muchas gracias por estar aquí en esta reunión informativa llamada Fishy Decisions o Decisiones Difíciles sobre la Pesca. Para hablar sobre los límites de pesca de la Unión Europea y el Reino Unido para el 2022. Empezaremos en un par de minutos, gracias. Ok, a nombre de las ONGs organizadoras les doy la bienvenida a todos y a todas. Muchas gracias por tomarse el tiempo de estar aquí presentes. Sabemos que están muy ocupados en la Unión Europea en este momento. Como lo dije, mi nombre es Rebecca Hubbard y soy la directora de programas de Our Fish, una campaña europea para acabar con la sobrepesca y restaurar los ecosistemas oceánicos sanos como una acción para hacer frente a la emergencia de la biodiversidad y el clima. Hoy tenemos interpretación al español, francés, alemán y al inglés. Para escuchar y hablar en su idioma de preferencia, por favor hagan clic en el símbolo que aparece en la parte inferior de su pantalla para escoger su idioma. La ascensión informativa de hoy será grabada y estará disponible después de este evento en todos los idiomas. Esta sesión informativa está auspiciada por Our Fish, Oceana, Seas at Risk, Client Earth, Bundt for Umwelt, Ecologistas en Acción, Siena, France Nature Environment, Dutch El Asmobranch Society y la Danish Society for Nature Conversation. Hoy estamos aquí para ofrecerles a los periodistas información básica sobre el proceso de fijación de límites de pesca entre el Reino Unido, la Unión Europea y Noruega y el Atlántico Norte para el 2022. Les daremos información sobre qué poblaciones de peces están en mayor riesgo, qué zonas están sufriendo y proporcionaremos las preguntas claves que deben plantear los ministros de comisión cuando informen sobre la fijación de los límites de pesca. Para darles un poco de contexto a aquellos que no lo saben, por muchos años la Unión Europea, el Reino Unido y Noruega han ignorado los dictámenes científicos, las pruebas de los descartes y descartes ilegales y han ignorado el impacto de los métodos de pesca indiscriminados en los ecosistemas oceánicos del Atlántico Oriental, nororiental, perdón. Claro que ha habido algún progreso, pero no se ha escuchado a los científicos expertos y esto ha dañado mucho el ecosistema marino. Han habido muchos informes, reuniones y declaraciones europeas e internacionales recientemente que se comprometen a poner fin a la guerra contra la naturaleza. Luego de la COP26 hemos visto un aumento del compromiso por parte del Reino Unido, la Unión Europea y Noruega, quienes deben mostrar que su toma de decisiones estará a la altura de las promesas de sus gobiernos. El acabar con la sobrepesca no es solo hacer lo mínimo en lo que se refiere a la acción sobre el océano y el cambio climático, sino que también es algo inmediatamente alcanzable y ofrece los máximos beneficios colaterales para la biodiversidad, la seguridad alimentaria y las comunidades. Vamos a tener tres presentaciones de aproximadamente siete minutos cada una y luego abriremos, le daremos la palabra a los y las participantes por más o menos una hora. Si desean poner sus preguntas en el chat, lo pueden hacer o pueden esperar a tener un turno de tomar la palabra levantando la mano donde obtener la oportunidad de encender su cámara. Para aquellos que acaban de llegar, les agradecemos por estar aquí y les recordamos que tenemos interpretación al español, al francés, al alemán y al inglés. Asegúrense de escoger entonces su idioma de preferencia. La primera ponente es James Grossman de Client Earth, que nos va a presentar ¿Cómo establecemos los límites de la pesca? Jeannie, tienes la palabra. Muchas gracias, espero que puedan ver mi pantalla. La primera pregunta entonces, ¿qué tan grande es la porción que nos debemos dividir? ¿Cuántos peces hay en el mar? ¿Cuánto podemos atrapar de manera sostenible? ¿Cómo compartimos los peces en el mar? El primer paso es la recolección de datos. ¿Quién necesita asesoría científica? Y luego, negociaciones que suceden a puertas cerradas. Y luego tenemos entonces lo que conocemos como tax o el total permitido de capturas para establecer los límites de pesca. Pero normalmente, cuando hay especies como el lanzón, vemos que los límites de pesca se establecen al máximo de sus límites. ¿Cómo podemos compartir entonces esto? Tenemos dos enfoques principales. El primero es que tenemos un acuerdo sobre qué porcentaje de peces va donde, a qué país o a qué lugar. Y el segundo es el enfoque donde no hay un acuerdo. Y cada uno reclama su porción. Y esto también puede causar muchos problemas para las poblaciones de peces. El primero de cuatro procesos de los que hablaré hoy en establecer estos límites a las poblaciones de peces para la Unión Europea son dos foros que se reúnen en el Consejo de Octubre, que habla de las poblaciones de peces en el Mar Báltico. Y el Consejo de Diciembre, que se está ahora basando básicamente en los siete océanos que ven aquí en pantalla y algunas de las poblaciones de peces en Capegat. El Brexit ha tenido un impacto en las poblaciones de peces cubiertas en este proceso, ya que ahora se están compartiendo los mares entre el Reino Unido y la Unión Europea. El proceso comienza con la publicación de una propuesta por la comisión que se discute con los estados miembros y luego el Consejo de la Unión Europea, los ministros de Pesca deben establecer los límites para ponerse de acuerdo con los TACs para los próximos años. Por ejemplo, el bacalao del Báltico, el Lanzón y el Abadejo. Esos son buenos ejemplos porque tenemos bastante pocos datos al respecto, pero frecuentemente se habla de estos peces. El segundo proceso es la gestión de las poblaciones de peces compartidas entre la Unión Europea y el Reino Unido, que cubre la mayoría de las poblaciones de peces utilizadas y discutidas bajo el Consejo de Diciembre. Esto está todo discutido en el acuerdo del Brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea. Y este es un proceso nuevo donde las comisiones negocian a nombre de la Unión Europea con el Reino Unido basado en un mandato del Consejo. Hay un par de negociaciones, de rondas de negociaciones, y la primera para el próximo año acaba de suceder la semana pasada. Luego de un par de semanas, entonces, tendremos algún registro escrito de este acuerdo que establezca los límites de la pesca. El porcentaje que va respectivamente en la Unión Europea y el Reino Unido ya está fijado en el acuerdo Brexit. Algunos ejemplos de las poblaciones de peces que ya habrán escuchado es, por ejemplo, el bacalao celta. El lamberlusa también y otros que están bastante, son especies que están bastante deteriorados. El lanzón también es un punto de contención bastante fuerte, el lanzón entre el Reino Unido y la Unión Europea. El tercer proceso tiene que ver con Noruega. Es un proceso similar, pero con tres partes involucradas y cubre 10, perdón, 8 poblaciones de peces. Y se centra en el mar nórdico. Por ejemplo, el bacalao del mar del norte. Y finalmente, el proceso que quiero mencionar es los estados costeros, los estados que comparten Noruega, el Reino Unido y la Unión Europea. Por ejemplo, Islandia, las Islas Faroe, Noruega, quienes negocian cómo se pueden distribuir las poblaciones de peces entre ellos. Uno de los temas principales es que no hay ningún acuerdo para compartir las poblaciones de peces capturadas. Cada uno de estos estados deciden arbitrariamente cómo pueden, cómo compartir a estas poblaciones de peces. Algo que tienen en común todas estas, todas estas negociaciones es que siempre se dice o se pregunta, ¿cómo pueden estar estos límites establecidos fuera de la ley? Hay una falta de transparencia que hace que sea muy difícil que se rindan cuentas sobre estas decisiones difíciles sobre la pesca y las decisiones que surgen de estas negociaciones. Han habido muchas mejoras, por ejemplo, el año, en este año, por primera vez las ONGs les han permitido a miembros de la industria pesquera estar presentes en la mesa de negociaciones, pero todavía tenemos mucho que hacer, por ejemplo, en términos de documentación de estas discusiones. ¿Quién dijo qué? Y hay mucho, mucho trabajo que hacer. El próximo paso es ¿qué aparece o qué está establecido en la ley? Si tenemos leyes internacionales y domésticas entre el Reino Unido y el Reino Unido en el acuerdo de Brexit, no quiero volverme muy técnica ni entrar en detalles, pero quiero destacar cuatro reglas principales. La primera es seguir la ciencia cuando establecemos los límites de la pesca. Debemos también, segundo punto, terminar con la sobrepesca y establecer máximos límites de captura de peces en el mar en un cierto periodo de término, de un periodo de tiempo establecido para no dañar a la flora de la fauna marina y tener mucha más precaución cuando informamos sobre estos límites para saber qué enfoque es mejor seguir. Y el cuarto y último punto es que debemos considerar las necesidades de los ecosistemas para poder cumplir con las necesidades de las cadenas de suministro, el cambio climático, respetando siempre el ecosistema y el impacto de la pesca. También tenemos dos plazos legales. El primero es el plazo del 2020 para acabar con la sobrepesca que ya hemos perdido, ya no pudimos cumplir con este plazo. El segundo plazo es el plazo entre el Reino Unido y la Unión Europea para alcanzar tax compartidos entre el 10 y el 20 de diciembre y siempre siguiendo la ciencia. Y esto me lleva a mi última imagen. Que recordar que este solo es el primer paso de una trayectoria muy larga para alcanzar la sostenibilidad. Y hay una serie de pasos a seguir para poder continuar en esta labor. Debemos tener una divulgación de los casos ilegales de pesca. Para las caballas también tenemos que tener más reglas y debemos ser muy cuidadosos con la información que recibimos sobre los límites de la pesca sostenible para asegurarnos de que esto exista en la realidad y no solamente en el papel y que se lleve a todo esto a una realidad tangible. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por esta presentación tan clara de un proceso que puede resultar bastante complicado. Y ahora vamos a escuchar una presentación sobre la situación de las poblaciones y los mares europeos por parte de Valesca Dimmel. Adelante. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Se ve bien, ¿sí? Me alegro. Buenos días. Mi nombre es Valesca. Soy la responsable de políticas pesqueras de Bund, una organización alemana, miembro de Seas at Risk. En los próximos minutos les voy a explicar brevemente cuál es la situación de las poblaciones de pesca en el Mar del Norte, el Atlántico, y también les voy a presentar la situación de una especie icónica, el bacalao del Atlántico. Si echamos un vistazo al avance de la sobrepesca, tenemos dos aspectos importantes que debemos analizar. Por un lado tenemos la denominada presión pesquera, es decir, cuántos peces se están pescando dentro de las pesquerías, en los océanos, y si esta cifra está por encima del valor sostenible del denominado FRMS, entonces se considera que existe una sobrepesca. El segundo valor es la biomasa, que básicamente valora si la población es suficientemente grande y se puede reproducir de forma adecuada. Si nos encontramos por debajo de un índice de referencia, entonces se considera que esta población está por debajo de los límites biológicos. Lo que podemos ver en pantalla, por tanto, es la tendencia con respecto a estos dos valores. Estos son los datos del CCTEP de la Unión Europea para 2021. De acuerdo con los resultados, en términos generales, la proporción de poblaciones que están fuera de los límites biológicos se han ido reduciendo y la proporción de las poblaciones con sobrepesca se ha incrementado. Eso lo tenemos en azul y naranja respectivamente. La población de las poblaciones que están fuera de los límites biológicos están siguiendo esta misma tendencia, también a la baja. Han pasado de un 75% en 2003 a un 30% en 2018 aproximadamente, pero a raíz del año 2019 se ha producido un aumento de este valor, igual que se ha producido un aumento también de la sobrepesca. Es importante recalcar también que en el año 2019 solo el 40% de las poblaciones del Atlántico Nordeste podían estar a la vez en una situación de no sobrepesca y dentro de los límites biológicos establecidos. Eso quiere decir que el 60% no estaba en los límites recomendados con respecto al menos a uno de los dos valores. Vamos a entrar, por tanto, en el bacalao, un pez icónico que está en peligro, ya lo lleva estando un tiempo. Se trata del bacalao europeo. Tenemos diferentes poblaciones en toda Europa y como pueden ver en pantalla, la mayor parte de ellas se encuentran en situación crítica. Tenemos que limitar las capturas lo antes posible. En este sentido, también hay que analizar la presión pesquera, que mencioné anteriormente, la cantidad de peces que se están pescando, y también podemos analizar sus valores en términos de biomasa para ver si se están reproduciendo y cuál es el tamaño de estas poblaciones. En este sentido, uno quiere decir que está en una situación muy mala y dos puntitos rojos quiere decir que en los dos aspectos se está mal. Como pueden ver, en términos generales, la mayor parte de las poblaciones están en una situación muy precaria. De hecho, podríamos decir que estamos en los niveles más negativos que hemos tenido nunca y la población se ha reducido en un 88% desde 1981 en el mar Celta. En el mar del norte, además, se ha producido una reducción del 68% desde finales de los 60 y la población que se encuentra en la parte oriental de Escocia se ha reducido en un 94% desde 1981. Esto quiere decir que, en términos generales, la situación está muy negativa, con lo cual se recomendaría que hubiera una captura de cero toneladas para el año 2022. Sin embargo, esta no es lo que se ha recomendado. Si echamos un vistazo también al TAC, para el Mar del Norte, sobre todo para las zonas más amplias, podremos ver que tampoco están dentro de los límites recomendables. Conforme nos vamos dirigiendo hacia el este, hacia esta parte de la pantalla, tenemos Categat y la situación tampoco está mejor. En este sentido, hemos alcanzado un nivel bajo histórico. También tiene una recomendación de cero toneladas. Y en este sentido, las poblaciones del Mar Báltico se han colapsado, básicamente. De esto también se habló en la reunión de octubre. Y en estos momentos, solo tenemos un TAC mínimo para capturas accesorias. Se trata de una mala gestión, por tanto, de la captura del bacalao, que está teniendo un impacto a muchos niveles. Aquí podemos analizar los detalles procedentes del año 2020. Esto es precisamente lo que mencionó Jenny antes. Es importante que tengamos en cuenta que el TAC no solo tiene que ser sostenible sobre papel, sino que lo tiene que ser en la práctica. Aquí tenemos las cifras de las capturas reales que se han producido en el mar para el área número 4, la zona número 4. Y estos son los datos de este año, del CIEM. Para el año 2020, se habían recomendado a máximo 30.000 toneladas, pero ya se ha establecido una cifra más alta en un 8%. Es lo que está en azul. Perdón, se habían recomendado 13.000 y se ha excedido en un 8%. Pero después, como consecuencia de la sobrepesca, la captura real ha ascendido a una cifra muchísimo más alta. Ha llegado casi a los 18.000. Y por último, también tenemos que tener en cuenta los descartes, que es lo que está en naranja, lo cual nos lleva prácticamente a los 20.000. 20.000 toneladas en capturas. Estas serían las cifras, por tanto, para el 2020, que se traducen en que las capturas reales son un 34% superior al TAC y un 45% superior a la recomendación que se había dado inicialmente. Precisamente por esto solicitamos a los ministros pesqueros que acaben con la sobrepesca y que establezcan todos los TACs por debajo de las recomendaciones científicas. También querríamos que tuviera el impacto de la sobrepesca en todo el ecosistema. Queremos que tengan en cuenta todos los diferentes peces y la pesquería y de cara a las negociaciones en el Atlántico Noreste, Noreste, perdón, querríamos pedir a los ministros que se aseguren de que se tiene en cuenta también la captura accesoria en las pesquerías combinadas y que establezcan una serie de TACs que se encuentran también por debajo de los niveles recomendados para especies específicas para proteger a aquellas poblaciones que están más expuestas. También querríamos que consideraran que algunas especies están viéndose muy impactadas por la crisis climática y que incluyan algún cierto margen para estas especies a la hora de establecer los TACs. Y por último, que introduzcan artes de pescas que sean selectivas como algo obligatorio en el futuro. Muchísimas gracias, Añesca, Valesca. Esta presentación ha sido muy clara y la verdad es que nos presenta una imagen absolutamente devastadora de la situación en estos momentos del bacalao europeo. Y por último, tenemos a Javier López que nos va a hacer una presentación sobre el futuro de la pesca en Europa, también de las lecciones aprendidas después de este primer año de establecimiento de TAC tras el Brexit, teniendo en cuenta también todos los cambios que se están produciendo en términos generales como consecuencia del Brexit. Adelante, Javier. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Me llamo Javier López. Soy el responsable de campañas pesqueras de Oceana y voy a hacer una presentación de 10 minutos en el día de hoy que se va a concentrar en dos cuestiones. Por un lado, voy a tratar de resumir algunas de las lecciones aprendidas como consecuencia de las oportunidades pesqueras en el Atlántico y después también voy a tratar de compartir algunas opiniones sobre las negociaciones para el establecimiento de los límites pesqueros para el año 2022 en el Atlántico Nororiental. La salida del Reino Unido, de la Unión Europea, ha tenido un impacto enorme en las poblaciones de pesca, incluyendo también en el establecimiento de límites para la pesca. Eso era algo que ya se esperaba. Y además ha supuesto un desequilibrio para la situación de poderes, para el equilibrio de poderes que teníamos en toda la región norte de Europa. En este sentido, ha permitido que se acabe con el status quo existente y también se ha traducido en una serie de lecciones específicas que querría compartir con ustedes. En primer lugar, está claro que las partes están dispuestas a cooperar, pero existe una presión porque todas las partes quieren salir ganando. En este sentido, a la hora de establecer medidas, las pesquerías de todas las partes han constatado que están interconectadas porque en torno al 30% de las capturas se producen en aguas del Reino Unido y también un porcentaje muy alto de las capturas del Reino Unido se producen en aguas europeas. Es decir, en este sentido hay una interdependencia clara, pero las dos partes quieren salir vencedoras de todo este proceso de negociación. El Reino Unido quiere hacerlo porque después de todo este proceso del Brexit quiere presentarse como un vencedor y después también porque quieren minimizar al máximo los impactos del Brexit en cada uno de los lados. La segunda lección tiene que ver con que las decisiones sobre los límites de capturas siguen basándose en factores que no son medioambientales. Eso ya lo han presentado mis compañeras. Con frecuencia las decisiones se concentran en temas que, como digo, no están relacionados con la sostenibilidad ambiental, sino que muchas veces se habla, por ejemplo, del acceso a las aguas, de los límites de las TAC, de diferentes cuestiones puestas sobre la mesa por terceras partes, pero en términos generales, en todos estos acuerdos normalmente se pasa por alto la recomendación científica. Muchas veces no se dispone de estas recomendaciones y muchas veces cuando se dispone de ellas directamente se ignoran. Esto viene a confirmar que la toma de decisiones es un proceso sesgado que se concentra en intereses cortoplacistas y que no se está basando, por tanto, en los intereses medioambientales o socioeconómicos ni en las poblaciones de pesca. La tercera lección es que el proceso de toma de decisiones no ha sido más transparente. Esto era algo que ya se decía que se iba a mejorar, pero a pesar de que se ha reconocido el derecho de los ciudadanos a tener acceso a la información medioambiental, a pesar de que se había dicho que se les iba a dar una mayor participación dentro de todos estos procesos, esto no ha sido así. Por ejemplo, muchas veces las negociaciones no son públicas, no se comparte esta información y los informes de todas las negociaciones tampoco se comparten con las partes interesadas. Esto dificulta mucho la participación, evidentemente, en todo este proceso, pero también hace que sea imposible que las diferentes partes rindan cuentas por los compromisos adquiridos en el transcurso de la negociación. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el tema de la pesca es un tema muy amplio, pero a día de hoy las disputas sobre pesca y sobre cuestiones relacionadas con las pesquerías no están teniendo un impacto sobre las decisiones de límites de capturas. Esto quiere decir que, en términos generales, la pesca es un tema más bien de índole político y que no se concentran las discusiones en mejorar la situación existente. paradójicamente, todos estos debates de la pesca no están teniendo un impacto, como digo, sobre las decisiones cuando se establecen límites de capturas porque no gozan del suficiente reconocimiento a nivel político, es decir, no se les está dando un seguimiento suficiente. Y la última lección, en este sentido, es que el establecimiento de estos límites de capturas se establece sin tener en cuenta ningún tipo de consideración climática. Es decir, las medidas de mitigación y de adaptación se pasan completamente por alto al establecer estos límites y, por tanto, tampoco se tiene en cuenta el cambio climático. Esto sucede porque quienes toman las decisiones no lo están pidiendo, pero los miembros, perdón, quienes toman las decisiones pueden comenzar a establecer este enfoque y será muy fácil para ellos disminuir los límites de pesca para ciertas poblaciones de peces, también para limitar las emisiones de hidrocarburos y también para poder adoptar límites más bajos para proteger a aquellas poblaciones de peces más vulnerables al cambio climático para hacerlas más resistentes al cambio climático. Esto ya se ha comentado anteriormente en la presentación de Valesca. Y una conclusión, entonces, de las lecciones aprendidas es que no existe una evidencia fuerte desde que luego de el Brexit el establecimiento de los límites tax se hayan hecho más fuertes o más robustos. Es lo que hemos aprendido hasta ahora. Y lo que podemos esperar de cara al futuro es lo siguiente. Primero, los plazos, las negociaciones para establecer los límites de repartición de las poblaciones de peces. Como dijo mi colega, esta semana tenían un plazo en la Unión Europea y en Reino Unido y Noruega para establecer los límites se están reuniendo de manera semanal y estas negociaciones van a durar un par de semanas. Lo que es mucho más cortas que las negociaciones anteriores en el 2021 que duraron más o menos 4 o 5 meses. Y la diferencia en las situaciones para ambos casos es que algunos de los temas difíciles que debían ser discutidos como la flexibilidad propuesta por el Reino Unido el año pasado no deberían haber sufrido ningún cambio drástico en relación a los límites exclusivos de la Unión Europea para la pesca. Se va a tomar una decisión durante el Consejo Agrofish en diciembre. Este año se espera ratificar un posible acuerdo sobre poblaciones de peces compartidas entre ambas partes. Esto es sobre los plazos y el calendario y en lo que se refiere a lo que podemos esperar como resultado potencial de estas negociaciones para el próximo año. Yo diría que todas las partes interesadas están dispuestas a encontrar un acuerdo y este año se están reuniendo de manera presencial lo que va a facilitar las negociaciones. Debemos notar también que en el caso de la Unión Europea y el Reino Unido en caso de no alcanzar un acuerdo tendrán que establecer consejos bilaterales para poder lograr un acuerdo de cooperación. Desafortunadamente según la información que hemos recibido de ambas partes de todas las partes es que es muy fácil alcanzar un acuerdo cuando se ignora el consejo científico que es necesario para dichos acuerdos y como dije anteriormente en mi presentación las partes no están dispuestas a adoptar reducciones drásticas en la pesca o en sus en sus capturas pero sí se están enfocando más en un enfoque basado en el medio ambiente y están dispuestos a adoptar límites bajo el umbral peligroso de captura tratando de proteger la vida marítima y todas las especies comerciales y esto ya es un paso muy importante pero también tengo que decir que el Reino Unido no tiene un interés muy grande en esta pesca industrial y tenemos por otro lado la Unión Europea que está más dispuesta a establecer límites para aquellas poblaciones de peces menos explotadas y para este año como sucedió el año pasado todavía queda por ver si la nueva dinámica entra entre la Unión Europea y el Reino Unido avanzará o disminuirá el avance tenemos que confirmarlo el resultado general que se espera para esa decisión para el año 2022 es que no habrá ninguna mejora importante en las poblaciones de peces del Noreste Atlántico y todavía nos faltan nos falta lograr las fechas y los plazos acordados a nivel internacional eso es todo por mi parte muchas gracias muchas gracias Javier un excelente resumen de lo que está sucediendo en términos científicos ahora podemos aceptar preguntas y respuestas o tener una conversación por favor imagínense que estamos todos aquí todas reunidas en la misma sala enciendan su cámara si quieren hacer alguna pregunta o también pueden levantar la mano con el botón para levantar la mano en la parte inferior de su pantalla también pueden hacer la pregunta en el chat y pueden hacer sus preguntas en español francés o alemán muy bien Raph creo que tú encendiste tu cámara y Jennifer también Jennifer tienes la palabra muchas gracias me escuchan bien muchas gracias por estas presentaciones que han sido muy claras y útiles quisiera preguntar sobre las reclamaciones las afirmaciones del Reino Unido quienes dicen que están tratando de ser más sostenibles y que ahora el Reino Unido puede cambiar sus estatutos ¿cómo pueden evaluar entonces lo que el gobierno del Reino Unido está haciendo para ofrecer una mejor protección a la vida marina en las áreas mencionadas y puedes también entrar en más detalles sobre sobre este tema sobre el Reino Unido y su capacidad de mejorar sí muchas gracias yo olvidé mencionar que tenemos una campaña de una gran variedad de países en la Unión Europea incluyendo Alemania Países Bajos Francia entonces si tienes alguna pregunta para un país en específico lo puedes hacer a una persona que represente a ese país ¿Irena te gustaría responder a esta pregunta? Sí me disculpo por el ruido sí yo soy Irena Crisma y trabajo en el Reino perdón en Holanda en Países Bajos sí esta es una historia bastante complicada lo que está proponiendo el Reino Unido no es tan complicado hemos visto que el Reino Unido está actuando de manera progresiva mientras siempre y cuando no se interfiera con sus intereses pesqueros lo que estamos presenciando es una falta de voluntad cuando se trata del bacalao por ejemplo o cuando se trata de especies que son de más interés para cada región nadie quiere perder todos quieren ganar y es eso lo que tenemos que tomar en cuenta Javi quieres hacer algún comentario sí gracias gracias Jennifer por la pregunta para agregar a lo que dijo Jennifer mi percepción sobre estos ejemplos es que el Reino Unido está jugando un juego de oportunidades como dijo Irene entendemos que el Reino Unido no tiene un interés grande en la en la minería perdón en la pesca industrial y por lo tanto le han dado la bienvenida a estas iniciativas hay una disposición a establecer a establecer límites bajos pero siempre y cuando no se interrumpa con sus intereses personales y también se está poniendo presión a la Unión Europea para avanzar en esta dirección estoy feliz de ver que el Reino Unido está tomando una posición fuerte en este aspecto pero quisiera ver una actitud similar para otro tipo de situaciones también gracias si puedo hacer otra pregunta Irene tú estás hablando del bacalao también te refieres a que el Reino Unido también está buscando está buscando límites y en cuanto al lanzón a la especie del lanzón nos puedes hablar un poco más sobre esto según entendimos el Reino Unido sigue buscando sigue pescando estas especies como el lanzón por ejemplo el lanzón vive en áreas del del mar nórdico pero es principalmente pescado por los daneses para harina de pescado para fabricar harina de pescado te responde eso a tu pregunta creo que tiene problemas de ruido sí entonces la pesca de lanzón es muy activa en el mar del norte y se utiliza mucho para fabricar harina de pescado alimentos también para para las aves y muchas veces no se toma en cuenta el aumento de la población de peces de este tipo de especies como el lanzón y el Reino Unido ahora está tratando de destacar la importancia también de estas poblaciones de peces entonces la Unión Europea también dicen que deberían tener acceso a esta información también hay una dinámica bastante interesante una dinámica geográfica interesante sobre lo que está sucediendo entre los daneses y las pesquerías en el Mar del Norte creo que la Unión Europea tendrá que reevaluar su posición en esto sobre estas especies poblaciones de peces que no tienen un rol muy importante muchísimas gracias gracias también por la pregunta y vamos a pasar entonces a Rafa adelante buenos días o buenas tardes con respecto a la Unión Europea y el Reino Unido la verdad es que estoy un poco confuso porque por un lado no estamos viendo ningún impacto en las cuotas de capturas pero por otro lado también parece que no van a hacer caso a las recomendaciones científicas entonces en este sentido me preguntaba cuál es su opinión de cara al futuro dónde están las líneas rojas se alcanzará un acuerdo con respecto a los límites y cómo creen que van a avanzar estas negociaciones quién quiere responder a Rafa yo creo que Javier ha comentado de pasada precisamente este tema el hecho de que en un principio el impacto que va a tener pero también que están dando indicios ya de que no se van a tener en cuenta las recomendaciones científicas no sé si Jenny quiere comentar algo al respecto sí simplemente quería decir quizás recordéis de mi presentación que es muy difícil saber qué es lo que ha dicho quién y hacer un seguimiento de todo el proceso porque no es transparente entonces resulta muy difícil hacer un seguimiento de todo y luego todos están básicamente respondiendo a lo que ha dicho el anterior y eso hace que todo sea muy difícil y muy confuso en términos generales es como tener un puzzle con todas las piezas y es imposible juntarlas la semana pasada hubo una ronda en la que nos dieron una serie de informaciones más concretas sobre los temas pendientes y también explicaron cuáles eran las cuestiones de contingencia que se van a seguir debatiendo es posible que esta sea la dirección en la que se va a seguir pero los temas pendientes los temas de contingencia se seguirán dejando para el futuro y no se abordarán hasta el año que viene o sea que yo creo que básicamente van a seguir haciendo lo mismo en el sentido de que los temas principales o los más problemáticos no se van a abordar por ejemplo el tema de las capturas accesorias el hecho de que no se quieren cerrar pesquerías por la situación económica en fin son temas que vienen ahí renqueando y que esto hace que año tras año volvamos a tener que debatirlos porque nadie se atreve a abrir esas cuestiones y después también tenemos los resultados de la COP y se va a hacer perdón también tenemos los resultados de un informe en el que se va a hacer precisamente un análisis del proceso hasta la fecha normalmente era algo que se hacía con motivo del consejo de diciembre pero en este caso se va a hacer de forma mucho más amplia para tratar de comparar también todas las poblaciones de peces en Europa la situación con el Reino Unido y plantearnos si teniendo en cuenta que ahora el Reino Unido se ha convertido en un actor independiente la situación es mejor o peor para la Unión Europea o sea que básicamente se trataría de una evaluación en términos más amplios de los resultados post Brexit para las poblaciones pesqueras y después se va a ir actualizando conforme avancemos esta semana vamos a tener una ronda más la semana que viene nos volvemos a reunir y después como ha dicho Javier se espera que a 10 de diciembre ya lleguemos a las conclusiones podemos estar en contacto y si hay algún tipo de aspecto relevante podemos compartirlo con ustedes pero bueno a día de hoy como digo todavía no quieren informarnos en el detalle de hecho cuando nos preguntamos abiertamente siempre nos dicen que interesan que comprenden plenamente nuestro interés pero que no pueden darnos esa información o sea que ellos son conscientes de que las ONGs podríamos apoyarlas en cierta medida pero no pueden darnos la información directamente una última pregunta estamos hablando del 10 de diciembre y posteriormente tenemos la sesión exclusiva de la Unión Europea este 10 de diciembre por tanto es una fecha límite absoluta que no se puede sobrepasar y si no tenemos un acuerdo para entonces ¿qué sucederá? adelante Jenny bueno creo que Javier también quería intervenir básicamente es una es una fecha límite doble tenemos por un lado el 10 de diciembre y después tenemos el 20 de diciembre que sería así como un plan B en caso de que el 10 de diciembre no se haya conseguido tener un acuerdo en un principio el objetivo es establecer un acuerdo sobre los límites de pesca para el 10 de diciembre pero si todavía quedan algunos temas pendientes la idea es reunirse otra vez lo antes posible y en ese caso la fecha límite sería el 20 de diciembre y todas las cuestiones deben de abordarse dentro de este límite es decir que si el 20 de diciembre no se ha cerrado un acuerdo entonces lo más sencillo se supone que sería cumplir con lo que establece la ciencia estableciendo una serie de límites unilaterales para cada uno de los lados que en este caso como digo serán de base científica y en este sentido los científicos han previsto diferentes escenarios o sea que tampoco sería lo peor desde nuestra perspectiva como ONG que acabemos basándonos en los científicos a veces incluso podríamos decir que para determinadas especies caer en lo que han dicho los científicos podría ser incluso más satisfactorio Muchas gracias Jenny me parece que ha salido una respuesta bastante completa no sé si alguien quiere completar algo más Javier no, no pero bueno sí si me lo permites han dicho en un principio que si las dos partes no consigan alcanzar un acuerdo sobre los límites de pesca pueden establecer estas cuotas de forma unilateral que no podrán superar en ningún caso los límites científicos pero el mismo artículo precisamente también abre la puerta a que se superen estos límites científicos en el caso de varias excepciones para algunas poblaciones de pesca de peces para las pesquerías mixtas y también para aquellas que tienen un trato preferencial es decir en estos tres casos no tienen por qué respetarse los límites que han aconsejado los científicos la forma que está redactado es bastante vaga lo cual no lo tenemos muy claro no sabemos muy bien de no producirse un acuerdo exactamente qué es lo que van a introducir rápidamente si hablamos de la recomendación científica las dos partes se van a basar precisamente en las mismas recomendaciones científicas en el CIEM o el Reino Unido parte de otra base sí en un principio se ha establecido que el CIEM es lo que se utilizará como base todos los países de la Unión Europea también tienen una serie de instituciones y organismos nacionales que también pueden establecer otra serie de recomendaciones y eso puede hacer que de repente alguien pues se saque de la chistera otra recomendación pero bueno en un principio en términos generales todos respetan el utilizar el CIEM y escuchar también en algunos casos las recomendaciones nacionales después tenemos algunas zonas que todavía no están claras como ha dicho Javier en un principio se iba a establecer un comité especializado en pesca dentro de la Unión Europea que iba a ser un foro para debatir cuestiones pesqueras no solo los límites sino muchos temas relacionados con la gestión pesquera dentro de Europa la idea era que estuviera en funcionamiento desde el verano pero no se ha creado a día de hoy y precisamente dentro de ese consejo se iba a definir cuáles eran las poblaciones de pesca y cuáles son las que entran en las excepciones previstas y qué tipo de enfoque debe de adoptarse a la hora de gestionarlas o sea que en este sentido todavía estamos en una zona gris porque no se ha dilucidado nadie quiere decir claramente cuáles son estas poblaciones y tampoco se sabe por tanto cuáles son las consecuencias en caso de que no se alcance un acuerdo muchas gracias si alguien quiere intervenir que levante la mano que nos lo haga saber que encienda su cámara o que nos lo escriba en el chat se me ha olvidado mencionar que uno de los temas que no hemos debatido es el plan plurianual para el Mediterráneo Occidental que se debatirá en los próximos meses también entre otros en el Consejo de Diciembre Francia España Italia son países que están muy a favor de su ejecución teniendo en cuenta la situación del mar Mediterráneo porque se calcula que el 83% de las poblaciones de peces de este mar están sufriendo sobrepesca esto es un tema que se va a debatir precisamente en agropesca donde se va a defender precisamente que se reduzcan los esfuerzos pesqueros para tratar de salvar estas poblaciones este va a ser uno de los temas candentes que se va a debatir durante el Consejo así que si alguno de los que está con nosotros tiene alguna pregunta o algún comentario al respecto también les invito a abordar esta cuestión veo que Áñez quiere tomar la palabra esto es un tema que bueno algunos de nosotros estamos cubriendo no sé si es precisamente de esto de lo que quieres hablar Áñez sí buenos días me llamo Áñez Lysic estoy en Bruselas para Oceana y también quería concentrarme en el Mediterráneo el Mediterráneo tiene un régimen distinto tenemos tax y cuotas una serie de límites que se establecen cada año pero en el Mediterráneo esto no existe no tenemos tax solo tenemos una serie de controles temporales de la actividad pesquera existe un plan para el Mediterráneo Oriental que está debatiéndose en la Unión Europea que ya han acordado los Estados miembros pero Francia Italia y España no quieren que se cumpla y que se ejecute plenamente porque supone una reducción drástica de los esfuerzos pesqueros este plan se basa en las recomendaciones científicas y en una propuesta de la comisión pero en este sentido tenemos una oposición muy fuerte por parte de los países del Mediterráneo que se oponen a la ejecución de algo que ya se ha acordado y esto tiene un impacto precisamente también a futuros la dinámica de equilibrios dentro del consejo es un poco amistosa de forma que uno cede terreno a cambio de que otros lo cedan también en otras áreas y en ese sentido pensamos que esto va a tener un impacto directo sobre todo el proceso de negociación y va a contaminar también un proceso que ya de por sí es bastante complicado o sea que en ese sentido hay que seguir muy de cerca a Francia para ver qué es lo que hace al respecto por qué van a asumir la presidencia de la Unión Europea en el mes de enero como sabemos y claro que asuman la presidencia y luego infrinjan la legislación europea está por ver si lo hacen muy bien muchas gracias Agnes ¿alguna pregunta más o algún comentario con respecto a este tema? para responder a la pregunta de Patricia de las poblaciones que son que están en mayor peligro y de las que hay que hacer un seguimiento durante las negociaciones creo que ya se ha hablado ampliamente del bacalao que sin duda alguna es algo muy común a muchas de las regiones es un tema muy sensible del que hay que hacer un seguimiento no sé si quieres añadir algún otro comentario más al respecto sí, sí la verdad es que depende de las regiones que os interesen pero si queréis seguir en esta región en la que estábamos tenemos el bacalao que es lo que tenemos que seguir más de cerca pero después también tenemos otras poblaciones que están teniendo resultados muy negativos y tienen una recomendación de capturas cero se trata por ejemplo del Merlán del arenque en el caso de Alemania por ejemplo tenemos una recomendación específica para el arenque del Mar del Norte porque estamos teniendo un problema precisamente en esta región con el arenque procedente de fuera que está en una situación muy mala la población pasa por el Catergat y acaba por llegar al Mar del Norte y esto está haciendo que se estén mezclando especies lo cual estamos teniendo que seguir muy de cerca al TAC y nos estamos planteando incluso acabar por establecer una veda en toda esta región para el arenque o sea que esto es una de las poblaciones que también estamos siguiendo muy de cerca después también tenemos otra serie de poblaciones en el caso de España de Italia Sicilia no sé si quizás nuestra compañera Cecilia querrá comentarnos algo al respecto porque la verdad es que yo solo conozco menos de cerca adelante Cecilia sí muchas gracias soy Cecilia del Castillo responsable de campañas pesqueras en ecologistas en acción nosotros tenemos especies que son muy relevantes para nosotros como la merluza del sur que son muy relevantes para España para Francia para Portugal y en este sentido la población se ha ido disminuyendo pero también tenemos un gran problema a la hora de recopilar datos sobre estas especies la recomendación del CIEM en estos momentos es que se reduzca sus capturas sé que la postura del gobierno español a día de hoy es no cumplir con las recomendaciones científicas y todo lo contrario están pidiendo que se amplíe el TAC o sea que en este sentido estamos tratando de ejercer presión sobre el gobierno español pero también es importante que lo hagamos con Francia y Portugal también tenemos el tema del aren que no sé si alguien más de Oceana quiere comentar algo al respecto pero bueno yo quería concentrarme exclusivamente en la merluza del sur porque es algo que para nosotros es muy importante muchas gracias si se trata de una población que ha sido objeto de gran sobrepesca en el caso del lanzón y además es una población muy vulnerable habría que ver exactamente cómo se siguen las negociaciones de TAC para el Atlántico Nororiental porque se trata de un proceso distinto y que se suele gestionar de otra manera al resto de las zonas por desgracia no tenemos aquí a Gonzalo que es experto precisamente en estas cuestiones pero si les interesa recibir más información sobre el lanzón podemos ponerles en contacto con las personas adecuadas bueno pues con esto llegamos al final de la reunión salvo que tengamos alguna pregunta urgente para su información nos hacemos saber que las grabaciones de esta reunión estarán disponibles en línea también vamos a compartir con ustedes las presentaciones ya hemos introducido los enlaces en el chat pero se las mandaremos también por correo electrónico querría darles las gracias a todos y a todas por haber estado aquí con nosotros por haber hecho preguntas tan acertadísimas y plantear también preguntas tan importantes para los responsables de pesca para los ministros para recordarles cuáles son los compromisos adquiridos dentro de la Unión Europea del Reino Unido pero también de los compromisos adquiridos en base a la normativa internacional muchísimas gracias estamos a su disposición si quieren ponerse en contacto con nosotros para cualquier pregunta o comentario que tengan un buen día y un saludo también desde Cabina Española buenos días gracias 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 gracias